El macá pico grueso tiene un pico grueso, en el periodo de reproducción presenta una banda negra. Las patas de los macáes tienen una membrana en los dedos, tiene otros nombres, anda solitario en pareja o en grupos. Nada y zambulle muy bien. Recuenta lagunas, lagos, esteros y arroyos. Se alimenta de anfibios, arácnidos, crustáceos, insectos, moluscos, reptiles y peces. Frente a un peligro, en lugar de volar, prefieren zambullir para salir a la superficie muchos metros más lejos. Cuando captura, un pez demora muchos minutos en acomodarlo para tragarlo. ¡Gracias! 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 Al dejar el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con materiales vegetales. El nido es construido con plantas acuáticas, forma una plataforma flotante, pone de 6 a 8 huevos blanco o cráceos. En el periodo de reposo sexual, tiene la garganta blanquecina y no tiene la banda negra en el pico.